En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, gracias por estar conmigo. Vengo ante ti con la fe puesta en tu amor. Estás aquí iluminándome y dándome calor. Quiero, a pesar de los momentos tristes, de las lágrimas, de los golpes duros, saber que estás allí demostrándome el camino a seguir y regalándome la serenidad de tu abrazo. No te pido que me apartes los problemas de mi vida, pero sí que me hagas capaz de vencerlos y de solucionarlos. Perdóname, Señor, por lo que hice mal en este día. Perdón por mis egoísmos, por mis miedos y mis rencores, por mis actuaciones equivocadas, por las veces en las que no me di el daño que estaba causando a otros. Alabado y glorificado seas, mi Señor, mi Dios. Eres mi luz y mi salvación. Siempre iluminas mi camino para que no vaya en tinieblas. Vengo ante ti para darte gracias por todo lo que me has permitido vivir. Gracias por mirarme con tus ojos de ternura. Gracias por sostenerme y hacerme sentir seguro y protegido. Gracias por estrecharme en tu corazón y hacerme sentir los latidos de amor que tienes para mí. Estoy aquí para recibir de ti paz y serenidad. En este momento, todo mi ser entra en tu corazón. Lugar precioso y pacífico. Y en él encuentro todo el amor y la paz que necesito para descansar. Yo confío plenamente en ti y no me preocupo de nada más, sino que sintiéndome en tu corazón me dispongo a descansar. Sé que eres mi protector y me ayudas en cada una de las situaciones que me toca vivir. Tú eres mi pastor. Tú eres el que me guías, me alimentas y me proteges. Por eso estoy seguro de que nada me faltará. Gracias, Señor, porque me cubres con tu mano y no dejas que el frío de la soledad me haga temblar. Gracias por ser mi salvador, el que rompe las cadenas para descubrir el amor auténtico, ese que solo tú me puedes dar. Gracias, porque siempre sanas mis heridas, aunque ellas se abren una y otra vez. Me das las fuerzas para buscar mejores caminos donde pueda andar en libertad. Amén. En tus manos encomiendo mi espíritu. No olvides compartir este video y regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita para que se te avise cada vez que subamos una oración. Te recomendamos seguir alimentando tu espíritu con estas oraciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!